¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Y fuertes los aplausos para el presidente municipal, el señor Marcos Martínez Zambador! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste Y pensame, te triste Hoy que no puedo más sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor lastimada estoy Hoy me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Si así me sentía, no sé por qué seguía apostándole mi vida Porque siempre estuve equivocada, porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste Y pensame, te triste Ok, ahí se fue ese temita titulado equivocada Una baladita romántica para empezar a ponerle sabor a esta tarde Esta tarde nublada, pero calurosa, ¿verdad? Está muy rica, qué bonito clima Qué suerte tenemos de este clima, bendito sea Dios Ok, vamos a continuar con más temas para que disfruten De los platillos del rico mole que hasta acá nos llega el olorcito Ah, delicioso De las cervecitas también De los refresquitos Vamos a continuar con un tema suave Ya tropi romántico, ¿verdad? Ándale, así es Tropicalero Tropicalero para todos los que están por ahí en la mesita Disfrutando por ahí de su rica cerveza modelo Bueno, pues el sol se está asomando Todos a nuestro favor Y los que quieran bailar de una vez se baile Esa es una fiesta pa' bailar Cuando en tus ojos me miré Aquella la primera vez De pronto descubrí una ansiedad No puedo explicarles un sentimiento que nace hacia ti Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú sentí que ya todo cambió Será, será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú sentí que ya todo cambió Si un día me dejas de amar No sé lo que de mí será A ti me acostumbré A tu forma de amar No puedo explicarles un sentimiento que nace hacia ti Será, será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú sentí que ya todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú sentí que ya todo cambió Y así queremos ver a la primer pareja Bailando rico Una cumbia Suavecita Cuando en tus ojos me miré Aquella, aquella, aquella y la primera vez De pronto descubrí una ansiedad No puedo explicarles un sentimiento que nace hacia ti Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú sentí que ya todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú sentí que ya todo cambió Si un día me dejas de amar No sé lo que de mí será A ti me acostumbré a tu forma de amar No puedo explicar es un sentimiento que nace hacia ti Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú sentí que ya todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú sentí que ya todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú sentí que ya todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú sentí que ya todo cambió Será, será el amor Y ahí quedó este bonito tema Eso, gracias por los aplausos Gracias, gracias, gracias por los aplausos Los aplausos también para todos ustedes Y queremos que se la pasen súper bien Recordándoles que se vale bailar Se vale disfrutar a eso Venimos, nosotros ponemos la música Ustedes por ahí el ambiente Y juntos vamos a hacer que esto salga Pero bien bonito Ahorita están como que tímidos, ¿verdad? Pero vamos a agarrar calorcito Y ya no se van a querer ir hasta que amanezca ¡Vámonos! Grupo Amigo ¿Qué es lo que pasa? Eso No puedo comprender ¿Qué pasa entre los dos y tanto miedo, querido? Estando junto a mí Parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro de los dos Defenderé mi amor como un leonérito Si en algo te ofendí No quiero tu recorio Quiero tu perdón Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Cada vez no comprendemos menos Cada día que termine es un fracaso, amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Cada vez no comprendemos menos Cada día que termine es un fracaso, amor Y con amor Y con amor Para ti No puedo comprender ¿Qué pasa entre los dos y tanto miedo, querido? ¿Qué pasa entre los dos y tanto miedo, querido? Cada vez nos comprendemos menos Cada día que termine es un fracaso, amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Cada vez nos comprendemos menos Cada día que termine es un fracaso, amor ¡Con amor! Y esto se baila ¡Con sabrosura! ¡Así! ¡El bajo! ¡Váyanme! ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Cada vez nos comprendemos menos Cada día que termine es un fracaso, amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Cada vez nos comprendemos menos Cada día que termine es un fracaso, amor ¡Sá! ¡Gózala, Pedrito! ¡Eh! ¡Sú! La pura sabrosura Y él es el güero Márquez ¡Eres el chamaquito! ¡Gracias! 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 Baila Baila Cuando en tus ojos me miré Aquella la primera vez De pronto descubrí Un ansiedad No puedo explicar Es un seguimiento que naciste Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú sentí que ya todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú sentí que ya todo cambió Si un día me dejas de amar No sé lo que de mí será Así me acostumbré a tu corazón No puedo explicar Es un seguimiento que naciste Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú sentí que ya todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú sentí que ya todo cambió Una novia suave Una novia suave Lita Con sabrosura Una novia suave Una novia suave Cuando en tus ojos me miré Aquella la primera vez De pronto descubrí Un ansiedad No puedo explicar Es un seguimiento que naciste Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú sentí que ya todo cambió Era, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú sentí que ya todo cambió Si un día me dejas de amar No sé lo que de mí será Así me acostumbré a tu corazón Si un día me dejas de amar No puedo explicar Es un seguimiento que naciste Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú sentí que ya todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú sentí que ya todo cambió 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 Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú sentí que ya todo cambió Será, será Ok, ahí se fue este temita Ya vamos subiéndole de tono, de baladas Nos vamos a cumbias, a cumbias sorpirrománticas Este temita también del grupo Amigo Así que vamos, vamos a continuar Vamos a continuar con más música Entonces están disfrutando de sus alimentos y de sus bebidas Así que nos vamos con otro temita Rico y sabroso Vamos a bailar Vamos a bailar Si estando junto a mí, parece que no estás y buscas el olvido Si hay algo entre tú y yo, defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí, no quiero tu récord, yo quiero tu perdón Ay, ven, devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos entendemos menos Y cada día que termina tu fracaso, amor ¿Qué es lo que pasa? Nos estamos alejando tanto Que cada vez nos entendemos menos Y cada día que termina tu fracaso, amor No puedo comprender qué pasa entre tú y yo Y tanto nos hicimos Si estando junto a mí, parece que no estás y buscas el olvido Si hay algo entre tú y yo, defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí, no quiero tu récord, yo quiero tu perdón Ay, ven, devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Nos estamos alejando tanto Que cada vez nos entendemos menos Que cada día que termina tu fracaso, amor ¿Qué es lo que pasa? Nos estamos alejando tanto Que cada vez nos entendemos menos Que cada día que termina tu fracaso, amor No se baila No se baila Báilanos, pañuelas Y para tres, one more time Que cada día que termina tu fracaso, amor ¿Qué es lo que pasa? Nos estamos alejando tanto Que cada vez nos entendemos menos Que cada día que termina tu fracaso, amor Que cada día que termina tu fracaso, amor Y arriba, sayula, señores Y arriba, sayula, señores Y eso que se baila Y eso se baila Y esa se baila Va, da, y ba, la, vaga Va, allá, vaga A los miedones A los miedones Y que bueno es el conguro 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 Y ese es tu mirar Y que bueno es el conguro 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 ¡Ey! 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 Y esto va para ti... ¡Paisero! ¡Ey! 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 ¡Consago VPN! ¡Ey! 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 ¡Ey,y! Déjame vivir con esta ilusión No importa que es fácil, no sientas nada Déjame vivir con esta ilusión No importa que es de mí, no quieras nada Incluso si me ofenden mis miradas Me iré y te llevaré aquí en mi alma Y otra vez Los consentidos pechurantes Grupo ¡Alego! Y para que los goces ayuden ¡Vamos a gozar! ¡Relo! Déjame vivir con esta ilusión No importa que es fácil, no sientas nada Déjame vivir con esta ilusión No importa que es de mí, no sientas nada Incluso si me ofenden mis miradas Me iré y te llevaré aquí en mi alma ¡Sabrosito! ¡Rico! Ok, ok, mi gente bonita Los consentidos del sureste Y vamos a mandar un saludito Dice para la raza que nos visita De... Tepecintla De la zona norte del estado A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están los que vienen de aquella zona? Bueno, ahí está el saludito Y nosotros, mientras tanto Vamos a continuar con más temas Para que siga bailando La gente que está en la pista bailando Y los que todavía no se animan ¡Pásen a bailar! Y ese es el barigore ¡Gracumbia! Es el barigore Que yo soy el gorigori Alguien le dice en el catapunchinchin Gorigori, catapunchinchin Gorigori, catapunchinchin Por amor, amor Vuela el radio, que es mi canción Gorigori, catapunchinchin Gorigori, catapunchinchin Por esto cuando preguntan ¿Por qué me aportan el catapunchinchin? Gorigori, catapunchinchin Digo, por bailar, por bailar, canta punchinchin Digo, por bailar, por bailar, canta punchinchin Gori, gori, canta punchinchin Gori, gori, canta punchinchin Gori, gori, canta punchinchin Gori, gori, canta punchinchin ¡Gracias! 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 Y seguimos, como trencanitas, como trencanitas, como todas trencanitas de alzar las palmas Palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, palmas arriba, las palmas, palmas arriba Las palmas, palmas arriba, las palmas, palmas arriba Yo creo que se está haciendo un buen ambiente allá, 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 donde están, ya los, ¿verdad? Y que siga la buña Eso Qué rico, qué rico Vamos a continuar con otro temita Y dice Cumbia Suena Cumbia Cumbia No te asombres si me digo lo que fuiste O ni grato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Al umbrano del camino de otro amor No pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Por esas cosas malas de la vida Sin el beso de tu boca no me digo Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarte sin poderte contemplar Y aquí pagaste mal a este cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejanse de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y aquí pagaste mal a este cariño tan sincero Y aquí pagaste mal a este cariño tan sincero Y aquí pagaste mal a este cariño tan sincero Y aquí pagaste mal a este cariño tan sincero Y aquí pagaste mal a este cariño tan sincero Y aquí pagaste mal a este cariño tan sincero Y aquí pagaste mal a este cariño tan sincero Y aquí pagaste mal a este cariño tan sincero Y aquí pagaste mal a este cariño tan sincero Y aquí pagaste mal a este cariño tan sincero Y aquí pagaste mal a este cariño tan sincero Amor de mis amores, amor mío que me insiste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Que no podés dejarle este cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegando por decir que un hombre cambió mi suerte De volar ante mí que nadie sepa mi sufrir ¡Tu amigo! Regresamos Regresamos en breve mientras tanto ustedes pueden disfrutar ¡Suscríbete al canal!